La palabra, don Javier. Con su permiso, senador presidente. Amigas senadoras y amigos senadores. Deseo compartir con ustedes una iniciativa que pretende evitar la incertidumbre jurídica que genera una norma cuestionada y que su vigencia pueda causar graves daños, incluso irreversibles e irreparables al interés público. El 5 de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reformas a diversos preceptos de la Constitución, con el objetivo de consolidar la transformación del Poder Judicial. En dicha iniciativa, se reconoció la importancia de la Suprema Corte para mantener el equilibrio entre los poderes de la Unión, al dirimir las controversias que se susciten entre los órganos del Estado. El eje fundamental de la reforma de 1994 fue asignarle facultades de Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la creación de la acción de inconstitucionalidad y la ampliación de los supuestos de procedencia de las controversias constitucionales, entre otros elementos. En la actualidad, la tarea del Tribunal Constitucional consiste en ejercer una función jurisdiccional resolviendo conflictos de carácter constitucional que incluye la revisión de la actuación de los poderes legislativos federales y de los Estados, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos. Un Tribunal Constitucional tiene la función de ser el garante de la Constitución, lo cual implica vigilar no sólo el cumplimiento de la ley, sino sobre todo hacer cumplir a los órganos del Estado y a los gobernados los valores intrínsecos de la Constitución. En atención a ello y en concordancia con la experiencia obtenida en estos 15 años, se considera fundamental fortalecer la calidad del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte. Sabedores de que ya cuenta con instituciones jurídicas como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, ambos instrumentos aún deben perfeccionarse y ponerse en correlación con las nuevas experiencias alcanzadas en estos años. En este sentido, y con la finalidad de lograr una mayor eficacia en el control constitucional, se plantea reformar la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución para efectos de facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, pueda declarar también la suspensión como lo existe para controversias. En este caso, de la norma cuestionada, al darse determinados supuestos, hasta en tanto no se dicte la sentencia respectiva. Con esta reforma, se busca fortalecer este medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano, respondiendo a la necesidad fundamental de evitar la incertidumbre jurídica que genera una norma cuestionada y evitar que su vigencia pueda causar graves daños irreversibles e irreparables al interés público. Revisando el derecho comparado, en Alemania se prevé una facultad suspensiva de la norma cuestionada al establecer que el Tribunal Constitucional Federal podrá, en un litigio determinado, regular una situación mediante un auto provisional cuando fuere necesario para prevenir perjuicios graves, para impedir una amenaza de violencia o para el bien común como otra razón importante. En dicho caso, la legislación alemana admite excepcionalmente el efecto suspensivo de la vigencia de la ley con el solo cuestionamiento de la misma. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de acción de inconstitucionalidad, se ha visto hasta la fecha imposibilitada para dictar la suspensión de normas generales, a diferencia de lo que sucede en las controversias constitucionales. Actualmente, la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución establece en el último párrafo del artículo 64 que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Sin embargo, debemos considerar que en la práctica hay casos que por su naturaleza y trascendencia se requiere suspender la aplicación de la norma impugnada en lo que se resuelve el fondo del asunto para prevenir perjuicios graves por estimar que pueda haber una posible contradicción entre una ley o un tratado internacional por una parte y la Constitución por la otra o una inconstitucionalidad manifiesta que pudieran perjudicar gravemente el interés social. La propia Corte ha reconocido dentro de la controversia constitucional como instituciones de derecho procesal, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora como parámetros de valoración y siendo la acción de inconstitucionalidad también una medida cautelar consideramos que puede ser factible hacer una apreciación anticipada de carácter provisional de la inconstitucionalidad con el fin de aplicar la suspensión. Estos dos conceptos de derecho procesal, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora fortalecen la toma de decisiones de los señores ministros y les proporcionan medidas de apreciación sólidas que coayudan al control constitucional como sucedería de aplicarse también a las acciones de inconstitucionalidad dándole mayor certeza a los gobernados. En la valoración por parte de la autoridad judicial basada primordialmente en los conceptos de apariencia del buen derecho y peligro de la demora antes mencionado también debe tomar en consideración aspectos como la materia de la norma general cuya invalidez se demande al constituir un elemento que puede ayudar a que el ministro correspondiente norma y su criterio sobre la procedencia o no de la suspensión. Actualmente sucede la práctica que al no existir la suspensión de normas generales ha ocasionado que normas que finalmente resulten declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron surtiendo efectos durante la sustanciación del proceso sin que exista posibilidad de imprimirle a las sentencias efectos retroactivos afectando gravemente presupuestos públicos, el interés social y generando pérdidas patrimoniales a los estados y municipios siendo los ciudadanos los más afectados e incluso dejando a gobiernos entrantes sin capacidades de resaltar los graves daños. Es necesario reconocer la necesidad de introducir la suspensión al interponerse una acción de inconstitucionalidad y por supuesto que el Ministro de la Suprema Corte a quien se le sotornó el asunto valore la necesidad de autorizarla. En estas condiciones proponemos que el artículo 64 quede con la siguiente redacción en la párrafo 3. La admisión de una acción de inconstitucionalidad en principio no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. El Ministro Instructor de oficio o a petición de parte podrá concederle en un plazo no mayor a seis días naturales por estimar que puede haber una inconstitucionalidad manifiesta de la ley o por considerar puede perjudicar realmente el interés público. Le solicito al señor Presidente que se entere la iniciativa en el diario de los debates. Gracias. Gracias a usted, Senador Castelo Parada.